muy buenas hoy vamos a ver cómo utilizar flexbox el estilo display flex de html5 que nos permite hacer cosas que antes eran bastante complejas de una forma bastante sencilla entonces para ello tengo aquí un index html voy a crear la estructura de una página web y voy a hacer los estilos en la cabecera aquí habrá etiqueta de style y voy a crear unos div que van a ser con los que voy a jugar de los voy a llamar box box por 77 divs y estos divs bueno podría haberlo hecho así van a estar a su vez dentro de un div punto container ahí está van a estar dentro muy bien pues tengo un div container que dentro tiene 7 box voy a maquetar estos box entonces les voy a decir que los box tengan un width de 200 píxeles height de 200 píxeles y un background color que sea pink y para ver la diferencia la separación entre ellos les pondré un border border de un pixel solid black lanzó esto y aquí tengo las cajitas entonces por defecto los elementos los div están maquetados con el estilo display block tanto estos elementos como el container si este container en vez de en vez de que tenga el display block que se cree tiene por defecto el container por defecto tiene un estilo que es display block esto que sea por defecto significa que si no se lo pongo él pues funciona igual de hecho ahora salvo esto y todo se ve exactamente igual pero le voy a decir que sea display flex display flex se lo pongo plum y eso hace automáticamente que el contenido que el contenido crezca horizontalmente veo que estas cajitas me están cabiendo horizontalmente voy a voy a poner más cajitas para que no me quepan horizontalmente aquí pongo más cajitas y lo que hace es que me las ajusta el comportamiento es que me las está ajustando con display flex automáticamente las cosas que antes estaban en horizontal dentro de la capa ahora me las pone pero que estaban en vertical me las pasa a horizontal esto es porque el display flex tiene a su vez un estilo por defecto que es flex dirección row es decir en fila este es el valor por defecto pero si yo lo cambio le digo column pues me lo pone en vertical bien así es como empezamos entonces que más hay por aquí voy a dejarlo con display flex row que es el valor por defecto es como no poner nada y tengo otro que es el flex grab grab que en principio va a ser no grab pues no grave no hace nada es que no me lo gusta pero si le pongo grab vemos ahí el cambio me mantiene el tamaño que le dado y si no cabe pues me lo pone en la línea siguiente o sea que por defecto el valor flex grab su valor es no grab que es que él hace todo lo posible para que los elementos se pongan en horizontal en la dirección en la que está fluyendo esto pero si le pongo valor que no es el valor por defecto grab entonces lo que hace es mantener el tamaño de los elementos y cuando no quepa más pues me lo pasa a la siguiente línea bien y hay uno que agrupa que agrupa estos dos estilos que es flex flow flex flow aquí le puedes decir por ejemplo row y grab si le pongo esto estas dos ya nada más en falta con una sola línea puedo hacer las otras dos un mes ahí queda igual y se pongo aquí en vez de row pongo column pues bueno se pone así en vertical